Hay alumnos que se vienen arriba y otros que se vienen abajo. Hay quienes tienen buen saque y quienes siempre tienden la mano. Hay alumnas que se enrollan, que se estiran. Alumnas que ven y otras que miran. Niños que se aíslan, que se conectan. Están los que aguantan, que piensan, que alumbran, que sienten. Alumnos que se mojan, que se empapan. Los que actúan y los que observan. Hay alumnos que corren, que saltan, que vuelan. Niñas que luchan y niños que siguen luchando. Hay alumnos de física, de química, de historia. Alumnos que no se muerden la lengua ni les paran los pies. Todos son distintos. Todos son únicos. Todos tienen talento. Todos tienen talento. Todos tienen talento. Gracias.